La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia Que acabaron con Juan González el guerrillero Que por fin el león de la sierra reposa muerto La guerrilla murió con él, grita un sargento En la cañada del muerto fue la emboscada Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada En un bollomote adentro se escucha llanto De una mujer con un niño que está en pañales Con ella lloran también los pobres del mundo Los campos lloran la muerte de Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González Se han secado los riachuelos, no florecen los rosales La sierra viste de lujo, mataron a Juan González Con él cayó papo el indio y el bueno el Claudio Fernández La sierra viste de lujo, mataron a Juan González Tiraron al león más bravo al hijo de Juana Morales La sierra viste de lujo, mataron a Juan González El indio solloza triste, mataron al tigre rante La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González Tiraron al león más bravo al hijo de Juana Morales La sierra viste de lujo, mataron a Juan González Con él tiraron a campo el indio y los hermanos Velarde La sierra viste de lujo, mataron a Juan González De la sierra sale un grito, no es muerto en vano compadre La sierra viste de lujo, mataron a Juan González Mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González La sierra viste de lujo, mataron a Juan González ¡Ay, contente! ¡Que viene la triste noche! ¡Ah, la la! ¡Ah, la la! ¡Oh, dale!